Muchos de nuestros pacientes acuden a la consulta por opciones cuando les falta algún diente u órgano dental. ¿Cuáles son las opciones que les podemos ofrecer a estos pacientes? Yo soy el Dr. Luis Fernando Treviño, conductor de este programa, tengo una especialidad en ortodoncia y al día de hoy invitamos a un especialista en prostodoncia y en rehabilitación de implantes, precisamente para poder platicar acerca de las ventajas y desventajas. Bienvenido Dr. Fernando Fonseca Lira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Dr. por prestarme tu espacio. Los invito a quedarse hasta el final. ¿En qué consiste la colocación de implantes? Bueno, un implante primero es una prótesis y es una prótesis que sustituye la raíz del diente, básicamente. Este es un pequeño tornillo que viene en diferentes diámetros y longitudes en base al diente que se quiere sustituir, que está hecho de un material que se llama titanio. El titanio al ser colocado dentro del hueso, pues tiene una respuesta del mismo organismo que se llama ocio-integración. El hueso que está alrededor de donde se coloca el implante empieza a formarse hasta que llega un punto en el que lo deja firme dentro del maxilar y eso permite que pueda funcionar como una raíz que posteriormente se le va a poner una restauración de una corona. Entonces, un implante es una alternativa para sustituir un diente de forma fija. Como tú bien lo mencionabas, antes nada más teníamos la posibilidad como tratamiento fijo de poner un detallar o preparar las piezas que están a los lados de la zona donde nos falta el diente y ahora tenemos esta alternativa de implante dental que pues tiene sus múltiples ventajas. El programa del día de hoy es precisamente acerca de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Quédense hasta el final porque les vamos a explicar cuáles son exactamente las principales ventajas para que ustedes contemplen el hecho de colocarse un implante o bien un puente fijo. Como se alcanza a ver en la imagen, ahí hay una fotografía en la parte inferior donde señala un puente fijo. Ahí tenemos la ausencia de un órgano dentario y se hizo una preparación en la pieza que está atrás y en la pieza que está adelante del espacio que queremos sustituir. Eso pues amerita que hagamos una preparación de los mismos dientes. Vamos a hablar primero de las ventajas que tiene el puente fijo. La primera es que en consideración o en comparación a un implante es mucho más rápido. Nos lleva un promedio de 4 a 5 citas la elaboración de un puente y dependiendo la cercanía de las citas puede ser de 3 semanas a 5 semanas aproximadamente en el que se pueda llevar un tratamiento de puente fijo. Otra de las ventajas en comparación al implante es que generalmente es como un 50% más barato dependiendo el material que se utilice aproximadamente. Otra de las ventajas es que en ocasiones el hueso y la encía después de una extracción dejan un defecto estético y en ocasiones dentro del mismo puente tenemos la posibilidad de disimular o disfrazar esos defectos estéticos posibles que hubieran quedado. Cuando las piezas de donde se va a sostener o retener el implante están enfermas también o inclusive tienen la indicación de colocar una corona pues evidentemente es matar dos pájaros de un tiro porque tú al mismo tiempo estás rehabilitando o restaurando las piezas de los lados al mismo tiempo en el que se sustituye. Fíjate que precisamente es importante aclarar este punto un producto el que sea este básicamente tendrá aceptación uso cuando esté ofreciendo una solución a un problema y evidentemente sea todavía accesible. Se deja de utilizar en el campo odontológico un tratamiento cuando ya hay un producto nuevo que ofrece las mismas ventajas o más y es del mismo costo o menor. Si cumplen esas dos características un tratamiento puede dejar de utilizarse porque pues sería sería absurdo yo utilizar un tratamiento que tiene menos desventajas y que es más caro que otro. Por eso es que ahora ahora se siguen utilizando este tipo de tratamientos porque por ejemplo el implante que es un tratamiento que ahorita vamos a hablar de sus ventajas y desventajas pero que es más costoso pues al final de cuentas no puede competir con un puente en cuanto a costo porque habrá gente que no pueda a lo mejor pagarlo por así decirlo. Y otra de las cosas pues un implante no puede reparar daños de otros dientes es una restauración individual sobre exclusivamente el diente que hace falta. Entonces por eso cada uno tiene sus indicaciones y sus ventajas y desventajas y en la condición particular de cada paciente gusto necesidad preferencia posibilidad pues estar a la la la. Y en tiempo porque el puente pues es más rápido y el implante hay que esperar un poco más. Exactamente. En las diapositivas estas vienen dos características que las dos las cumplen por igual. Uno es la función masticatoria que pueden tener una función más del 95% de eficacia en cuestión masticatoria y la estética también. Como que los dos en algunos casos nos pueden dar esa esa facilidad y casi son una cosa similar cuanto a la estética y en cuanto a la función. Las ventajas radican pues en otros puntos ¿verdad? ¿Qué ventajas principales en el implante? Bueno la primera es que es un tratamiento individualizado. Quiere decir que solamente se hace tratamiento sobre ese órgano dentario en este caso sería el implante. Una de las desventajas me voy a adelantar un poquito de un puente fijo es que a la hora de que se sujeta de otros dientes este permite que si alguno de esos dientes de donde está sujeto el implante se enferma el problema lo tiene todo el puente. No es un tratamiento individualizado. Se le llama ferulización. La forma en la que nosotros pegamos el diente que faltaba a otros dientes es ferulizar al diente como tal. Entonces básicamente esa sujeción a los dientes y que estén varios dientes pegados en una misma estructura hace que si en un futuro alguno de los órganos que está sustituyendo al diente se enferma pues tiene el problema todo el puente. Y el implante no da la posibilidad de restaurarlo de forma individual y si hubiera un problema en el implante solamente lo tiene el implante y no involucra otras piezas dentarias. Esa es una de sus ventajas principales. La otra bueno pues que no necesitamos hacer ningún tipo de desgaste ni preparación en dientes de los labos para que podamos sostenerlo de forma fija. Que esto es importante y es una de las principales razones por las cuales los pacientes les gusta esta opción. Y la otra es que es un tratamiento más duradero. Se dice que un implante que ya está ocio integrado dentro del hueso básicamente ya es un implante de por vida. O sea el tornillo que está dentro. Si ya lo aceptó el nuestro cuerpo. Si el hueso este y básicamente no se genera ningún ninguna enfermedad como tal. Este es un tratamiento de por vida. O sea el implante el tornillito se queda dentro del dentro del hueso siempre. La parte que se conecta al implante o sea la corona la parte que nosotros vemos. Esa pues si puede sufrir algún daño alguna fractura dependiendo del material y se puede reemplazar. Pero el implante como tal pues es evidentemente un tratamiento mucho más duradero ¿verdad? De forma de forma ahí general. Entonces pues tiene las ventajas precisamente en ese sentido de que permite pues que sea un tratamiento individualizado. O sea lo correcto o mejor sería me falta este diente y hay una opción para devolverlo de forma individual. Al final de cuentas hay que recordar que la preparación de un diente o desgaste propiamente para recibir una corona o un puente. Pues es un estímulo al órgano dentario que puede responder con una inflamación de su nervio de forma irreversible. Entonces a veces eso conlleva otros tratamientos. Entre menos hagamos en los dientes mejor siempre cuando no estén enfermos ¿verdad? Entonces en este caso cuando tú haces preparaciones o desgastes en dientes que no tienen razón de ser por sí solos. O sea si no es por la sustitución del diente que falta. Pues a veces es donde entra la situación no tan grata ¿verdad? O la desventaja a lo mejor principal. La primera desventaja que se nota es que necesitamos una habilidad y una técnica específica para hacer un puente fijo. No hay que olvidar que hay una parte dentro del puente que no está pegado a la boca ni a la encía. O sea está despegado y eso puede funcionar como una trampa para el alimento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la hora de la limpieza. O sea requerimos hilos especiales o técnicas especiales para poder limpiar debajo del puente que está fijo. Enhebradores. Exactamente. Hilos interproximales. Pues tratamientos que nos, digo auxiliares que nos favorezcan la limpieza. Entonces a veces uno de los principales daños que ocurre en un puente es precisamente por la falta de aseo en esas zonas. Inflamaciones en encía, este caries interproximal causado porque se quede el alimento ahí debajo, etc. Entonces esa es la primera. La segunda desventaja que yo veo es que bueno tenemos como lo comentábamos que hacer una preparación o desgaste en las piezas de los lados. Y sería una desventaja real cuando las piezas, hablábamos, están completamente sanas. La posibilidad como mencionaba también de que el mismo estímulo de la preparación pueda desencadenar un problema en el diente que termine utilizando un tratamiento de endodoncia. Pues evidentemente este sería, sería así. Y dentro de las mismas desventajas como tal, el que estén ferulizadas las piezas. Si un diente tiene, si un diente se enferma como pilar del mismo puente, pues todo el puente se tiene que reemplazar. Aquí estamos hablando del ejemplo de un puente de tres unidades. O sea, la pieza que hace falta, sostenida de los dientes de los lados. Pero hay muchos puentes que son mucho más extensos, que llevan cuatro, cinco, seis, inclusive piezas en una misma estructura. Allí evidentemente ocurre un daño, una fractura de la porcelana. No se pueden reparar. O sea, afloja un diente y automáticamente todo el puente queda inserviente. Tiene que reemplazarse pues de forma integral. O sea, no. Esa es una de las desventajas principales. Muy bien. Y yo, bueno, aquí quiero hacer un pequeño espacio para invitarlos a ustedes a que nos sigan nuestro canal clínica de ortodoncia avanzada, donde tenemos precisamente técnicas de cepillado, técnicas de cómo utilizar los enhebradores, el hilo dental. Tenemos la historia de los implantes. Tenemos implantes en el segmento anterior. Tenemos muchos, muchos temas que están todos hilados, están todos coordinados. Y hemos formado un compendio, casi una enciclopedia odontológica. Vamos a ver ahora las desventajas que tienen los implantes. Los implantes. Bueno, la primera es definitivamente el costo. Hay de todas marcas de implantes y pues todo tipo de especialista también. Bien, si nosotros lo comparamos con un puente, es casi el doble, pudiera ser casi el doble de un puente fijo de tres unidades a un implante como tal. Entonces, pues es un tratamiento más costoso, definitivo. El otro, bueno, es un tratamiento más tardado. Les recuerdo que el protocolo para la colocación de un implante es primero el diagnóstico, que tengamos las correctas condiciones para recibir el implante. Y pues en una sola cita se tiene una cirugía en la cual se coloca el implante dentro del hueso. Por eso, básicamente se sutura la encía y el implante queda oculto debajo de la encía por un periodo de ocio integración que puede ir de los cinco a seis meses más o menos en promedio. Hay otras marcas y otras técnicas que pueden facilitar que los tiempos sean menores. Pero regularmente son meses, de cuatro a seis meses pudiera ser un promedio de ocio integración más el tiempo de rehabilitación. Estamos hablando de un promedio entre cinco y seis meses que el paciente tendría que esperar desde la colocación del implante hasta la rehabilitación del implante como tal. Que es una de las desventajas también. Hay técnicas el día de hoy en donde se hacen tratamientos que se les llama carga inmediata. La carga inmediata es en el mismo momento en el que se coloca o en un tiempo muy cercano al tiempo en el que se coloca el implante, se pone una corona provisional de la pieza. Antes, cuando se empezaron a utilizar estas técnicas, bueno, antes era imposible hacer esto, ¿verdad? Pero llegó un punto en el que se estudió que había la posibilidad de poner la corona provisionalmente en el tiempo de espera en el que el hueso ociointegraba al implante. Y pues cada vez es más fácil. Pero aún así no hay una garantía. La garantía total y rotunda es que el implante permanezca dormido. Esto es debajo de hueso y en sí del tiempo que, pues, la naturaleza nos dice que respondería a fijarlo dentro de... Digamos, hasta que se adapte este pequeño tornillo, porque la gente en la casa le llama tornillo. Sí, pues eso. Este implante dice, oye, ¿me va a colocar un tornillo? Pues bueno, digamos que sí, nosotros, pero haz de cuenta que se tiene que adaptar. Y estos, que son de carga inmediata, pues prácticamente tienen que tener unas indicaciones muy específicas. Sí, claro. Y la selección del paciente, pues es muy especial. En cuanto a fuerzas, a qué pieza es la que se sustituye, el tipo de mordida, cuidados, etc. Hablamos de forma muy general, pero todo puede ser variado en base a la condición de cada paciente en particular. Entonces, dentro de esas desventajas, pues es el tiempo, que no es un tratamiento muy rápido. Oye, y los pacientes a veces se desesperan, ¿eh? Sí, claro. Con los implantes, ¿y cuándo me va a colocar el diente definitivo, doctor? ¿Cuándo me va a colocar el diente definitivo? Bueno, pues espere un poquito, tenga paciencia, así se le va a colocar. Mientras, obviamente, pues pueden usar algún diente provisional para que no se queden con el espacio. Claro, algún mantenedor ahí. Y es importante mantener también el espacio de la zona en la que estamos trabajando para que no, después no haya problemas o conflictos en la corona que se vaya a colocar. Entonces, básicamente, si te fijas, son alternativas para sustituir un diente, ambas. Son alternativas para que sea de forma fija ambas, pero cada una tiene sus características. Entonces, se sigue empleando un puente fijo por la simple razón de que el costo es mucho más accesible para algunos pacientes y a veces el implante pudiera ser no costeable para alguno. Y la otra, que definitivamente, pues se puede hacer un tratamiento más extenso en piezas que están hacia los lados, ¿verdad? Por el mismo costo, básicamente, porque el puente fijo tiene el costo, bueno, la mayoría de los dentistas lo cobran como por unidad y, pues al final de cuentas, si tiene caries, el diente de donde se va a sujetar o no, claro, sin irnos a endodoncias y eso, pues prácticamente es un costo similar. Entonces, siempre hay la boca, el paciente idóneo para un puente fijo y, pues evidentemente, uno para implante. La idea sería la sustitución. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, apenas cuando estaba estudiando hace un buen rato la carrera, que ya hablaban mucho de los gérmenes dentarios y que ya no iba a ser necesario los puentes fijos y que ni se hablaba de implantes en ese entonces, ¿no? Oye, tenemos una especialista que nos vino, que nos viene a tratar, una especialista que tiene un doctorado en patología y dice que esto es a un futuro muy lejano, ¿eh? Sí, te digo, entonces, mientras tanto, si a mí me falta un diente y quiero sustituirlo de manera fija, pues no tengo más que estas dos opciones, que son opciones excelentes. Lo que ha avanzado grandemente la odontología es en las opciones estéticas, en cada vez que se vea más natural, en cada vez que se puedan corregir defectos, este, pues óseos o densía y se puedan corregir de mejor manera. Y también que sea más ampliamente utilizado. Antes, cuando se iniciaban los implantes, había una lista interminable de pacientes que no eran candidatos a los implantes, que no fueran diabéticos, que no te apretaran los dientes, que no fueran fumadores. Bueno, haz de cuenta que excluía al 50 o 60% de quienes estaban interesados y con posibilidades de colocar un implante. Y ahora ya es, o sea, ya el riesgo es menor, este, definitivo. Personas que toman medicamentos como bifosfonatos, antiresortivos, antiangiogénicos. Exacto. Se van reduciendo cada vez más las contraindicaciones de la colocación de un implante, que eso hace, pues que sea un tratamiento, pues, muy al, muy eficaz al día de, al día de hoy, ¿verdad? Con sus indicaciones específicas. Pues, muy bien. Esto ha sido todo el día de hoy. Los invitamos a seguirnos aquí en el programa y nos vemos la próxima semana.